¿Qué es la alternancia? Que han sido primero el papá y después el hijo intendente, que por otra parte perdió ahora las internas radicales este fin de semana, pero ya son veinte y pico, treinta años quizá que vienen sucediéndose uno a otro, pero ahí no hablan de alternancia, tampoco hablan de alternancia en relación al gobierno de la ciudad, tantos años gobernados por el mismo partido, ya dentro de un par de años cuando concluye el mandato van a ser dieciséis años. Tampoco dijeron nada de Merkel, que en Alemania también otro, ¿cuánto lleva? Creo que dieciséis, dieciocho años. Pero sí lo están diciendo, lo están diciendo de Silvio Infran en Formosa o de algunos otros intendentes. Pero de Silvio Infran ahora hay un ensañamiento enorme con Silvio Infran. Una de las personas que lo estuvo, que lo dice habitualmente, justamente es la que hoy, mira qué error cometió y reconoció. Dijo que esa imagen de Macri dormido, con su mujer más atrás, acostada en la cama con el teléfono en la mano, se le había filtrado a ella sin querer. Reconoció que se le filtró en realidad a un colaborador, a una persona de su equipo de prensa, que la filtró sin querer y pidió disculpas. Fue un error involuntario. Esta misma persona, que no fue involuntario, no fue un error involuntario, haber estado en Formosa y haber hecho todo lo que hizo, ese gran desastre de provocaciones, de alentar a la gente para que entre a la casa de gobierno, crear, querer generar una pueblada, que le costó también la denuncia de Soledad York, que es la titular del Partido Comunista de la provincia de Formosa. ¿Y cuándo ya estamos en línea? El gustazo de conversar con Soledad York. ¿Cómo te va, Soledad? Hugo Gullman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hugo. Estaba deleitándome con el tanguito mientras te escuchaba, y sí, vamos a abordar un poco como esto que viene pasando en la provincia, que nos ha pasado, el daño que ha ocasionado esta oposición buitra, como habitualmente la nombramos, ¿no?, porque se van en busca de sobras humanas para terminar corroyendo, y a la vez apelando a quitar lo peor que podemos tener como comunidad, como sociedad. ¿Sabes qué es, Soledad? Mira, a mí me pasa esto, y yo creo que esto me pasa a mí, le pasa a muchísima gente, que es la ignorancia de lo que pasa en muchos lugares del interior. Entonces, nos traen informaciones que uno queda con el interrogante. ¿Es así? ¿No es así? Y hablamos de Formosa, y para mí, el gobernador de la provincia tiene algo que yo haría si fuera político, que es no estar hablando todo el tiempo con los medios. Entonces, se le crea una imagen desde Buenos Aires, hay una imagen de los bien pensados, de ignorancia de lo que pasa. Los mal pensados se arman desde un espacio clase mediero, por decirlo de alguna manera, creo que vos me vas a entender, prejuicioso capitalino, también sería una forma de decirlo, y la idea es, contanos qué pasó con Patricia, pero contanos qué es Formosa. Bueno, en principio decirte que se me empezó a cortar, o sea, que te escucho entrecortado, así que espero que llegue a vuestra entrevista. Efectivamente, hay toda una instrucción con respecto al interior, digamos. O sea, que tiene que ver con el etnocentrismo, ¿no? Con eso de que todo lo evalúo, inclusive desde mi mirada, desde mi centro. Entonces, todo pasa por ese frío. La desinformación, sumado a una información mentirosa que han hecho circular, digamos, o sea, hay una demonización hacia los procesos que ocurren en el interior. Entonces, bueno, ahora lo más visible... ¿Me escuchan bien? Ahora... ¿Me escuchan bien? Porque hice un pipí por acá, así que no sé. A ver, a ver... Ahora lo más visible... Ahora lo más visible tiene que ver con el abordaje de la pandemia, ¿no? En cómo el gobierno empezó a ejecutar una serie de políticas públicas sanitarias en defensa, en preservación del pueblo, básicamente. Nosotros vivimos en una provincia que es casi toda frontera y en algunos lugares, yo estoy ubicada en Clorinda, es prácticamente frontera seca con Paraguay, porque el río está tan bajo que se pasa caminando, digamos. Y muy, muy permeable, por supuesto. Bueno, entonces, en función de eso se ha armado una estrategia sanitaria. Es algo que ha descolocado a quienes, bueno, pretendían seguir con la receta de Bolsonaro. O sea, si hay algo que quedó claro es que con la pandemia había dos formas de abordar esto. Una que era cuidando, protegiendo a la población, y otra que era con este discurso de la economía, lo cual es una falsedad, porque tenemos el caso de Estados Unidos que ha priorizado la economía y los vemos armando fosas comunes con una cantidad de vestidos en ciudades. Luce, digamos, en la cantidad de vestidos que hubieron en Las Vegas, nunca hubo en la historia. En Disney, digamos, estos empleados históricos de estos lugares que son también, así, paros del capitalismo, digamos. Entonces, eso también ha fracasado. Porque es una tontería pensar en una economía por sobre nuestros muertos, digamos. Ya no hay ningún pueblo que se pueda levantar y reconstruir, ni ninguna economía que se pueda dinamizar con muertos. Eso es casi algo básico. Evidentemente, ha habido un mensaje muy fuerte en este sentido y, bueno, ha confundido una parte de la población. El gobierno de la provincia, teniendo, porque el gobierno nacional ha facultado a que cada provincia regule su sistema sanitario. Entonces, en función de eso, el gobierno provincial ha tomado decisiones sanitarias que han sido bastante cuestionadas y que son rigurosas, ciertamente han sido rigurosas, han merecido un esfuerzo de parte de la población, nos ha obligado realmente a quedarnos en nuestra casa, a protegernos, a tener muchísimo cuidado con el otro, con los lugares donde vamos, a salir de lo esencial. En fin, entendiendo que esto nos significaba a nosotros tener un estatus sanitario, que un estatus sanitario no es solo una palabra que suena rimbombante. El estatus sanitario es tener la garantía de que si yo salgo no me voy a contagiar. ¿Se entiende? Eso es tener un buen estatus sanitario, de que si yo voy a un lugar yo sé que no está el virus circulante y no es factible que vuelva y contagie a la gente que quiero en mi casa. Eso es tener un buen estatus sanitario. Y se construye con una política pública y con un acompañamiento popular. Esto es algo que han demonizado tremendamente. Efectivamente, la clase media ha impactado también en el sentido común de la clase media porteña o de las grandes urbes, que le encanta subestimar a los procesos provinciales, a los pueblos. Resulta que de repente todos éramos feudos, todos éramos feudos, todos éramos una manga de estúpidos manejados por un emperador. Más o menos ese era el mensaje. Bueno, lo cierto es que veníamos cuidándonos mucho. Esto, bueno, ahora está lamentablemente en riesgo. Yo tengo que ser muy honesta con esto. Yo no creo que después, sobre todo de las últimas medidas que ha tomado la Corte Suprema, nosotros podamos seguir sosteniendo esto. Lo veo muy difícil. Ya se ha permitido el ingreso irrestrictivo, lo cual a nosotros nos coloca a hallar un estado prácticamente de indefensión, porque al no poder controlar quienes entran, no puede hacer un seguimiento. Lo que se hacía, está muy fácil. Se controlaba a las personas que ingresaban. Iban a un centro de asistencia durante 14 días, donde se les cubría todo lo necesario para que estén tranquilos, pasando esos días, haciéndose tres hisopados, y después, bueno, volvían a la normalidad con la garantía de que el virus no estaba. Era eso. Bueno, esto ahora ya la forma... Lo loco, Soledad, es que la Corte Suprema toma esa decisión, que es una decisión en realidad sanitaria, ¿no? Que los sanitaristas consideraron en Formosa que debía ser de otra manera en un país federal donde cada provincia decidía determinadas cuestiones relacionadas justamente para evitar la pandemia. Si esta medida se tomaba en otro país, en Alemania, que tanto le gusta hablar de Alemania, ¿no? Seguramente muchos de los que hace media hubieran dicho, qué bien los alemanes, cómo protegen a su gente. Hola, hace poco que yo leí la gente que intenta ingresar a Hong Kong que se tiene que pagar 14 días de hotel si es que no quiere ir a algunos lugares que le exigna el gobierno de Hong Kong. Es exactamente el mismo modelo de Formosa. Pero bueno, es Formosa. En Formosa son todo medio paraguayo, medio indio. Más o menos así es el mensaje, la subjetividad que se ha construido, lamentablemente, porque esto ha impedido que el resto del país pueda verificar, pero primero que es absolutamente factible llevar adelante otro abordaje de la pandemia para impedir que hoy estemos hablando de casi 55.000 muertos. Ya no sé cuánto. Es horrible ya no tener idea de la cantidad de muertos que hay. Y lamentablemente, si fuera Brasil, te diría que Argentina estaba ahí nomás. Y creo que estamos ahí nomás y hay que tener mucho cuidado de no caer en la vergüenza irreparable y dolorosa de muertos en sus casas. o en las calles, como ha pasado en otros países. Bueno, Formosa, nosotros podemos trabajar. Pensaba, Soledad, perdona que te interrumpo. Es muy impactante escucharte porque aparte, la elección de esta nota, entre otras cosas, tiene que ver con la lectura de un artículo que escribiste y que a mí me interesó muchísimo, que ahora lo voy a comentar, pero con la visión tuya, que no es la visión de una persona oficialista, vos no sos una persona que milite con Gilles de Infrán, sino que todo lo contrario, has sido una férrea opositora en determinadas cuestiones. Con lo cual, a mí, por lo menos para mí, al momento de definir qué nota hago para enterarme de algo, me parece que suma muchísimo, ¿no? Y me gustaría que cuentes qué es Formosa porque alguna de las cosas que contás en esta nota, vamos a recordar, la nota se llama Formosa más allá de la estigmatización porteña de Clarín y el macrismo. Y fue publicada por la agencia Paco Urondo. Y a mí hubo cosas que me impactaron, por ejemplo, cuando marcas que no sólo no es Formosa la provincia más pobre, cosa que se tiene como una cosa, digamos, casi naturalizada, sino que ni siquiera está entre las 10 provincias más pobres. Y la evolución que ha hecho desde que apareció en la política formoseña Gilles de Infrán. Así que me gustaría hacer un breve raconto en lo posible, una síntesis de esto que contabas. Es una construcción horrible esa, el tema de Formosa y la pobreza. Sí, es algo que apelan permanentemente, bueno, pero nosotros no tenemos la realidad de Cava, de gente durmiendo en la calle. También hay que decirlo, hay lugares para personas que puedan estar en situación de calle. Pero efectivamente, Formosa es una ciudad muy joven, muy joven, fue hasta hace no mucho tiempo territorio nacional. Y bueno, igualmente en esta diagramación entre comillas federal, muy cuestionable, yo cuestiono el armado federal porque entiendo que en ese armado federal muchas provincias seguimos siendo, como decir, estando a la interperie, estando ahí expuestas a lo que sea que ocurra. Es más, a Formosa, a Corrientes, al Chaco, más de una vez se nos declaró como un diable, hubo un presidente que abiertamente lo dijo. Es más, hubo una intentona de estas provincias que tienen mayores recursos naturales, mayores niveles de producción, en independizarse, digamos, en cerrar fronteras. Esto fue no hace mucho que ocurrió, recuerdo el episodio en Santa Fe y Córdoba. Bueno, en este formato de provincias inviables, Formosa siempre estuvo relegada. Esta situación cambia con un acuerdo histórico que los formoseños valoran mucho, valoramos mucho que se firma con Néstor Kirchner en el 2003 y con el gobernador de Uribe. A partir de ahí, la realidad de Formosa empieza a cambiar. A partir de ahí, la realidad de Formosa empieza a cambiar. Entonces, nosotros empezamos a ver avances, o sea, para nosotros, otra cosa que se habla mucho es de los empleados públicos, de que toda Formosa prácticamente vive de los empleados públicos. Otra vez estuve viendo un informe de una agencia liberal, no era ni de página ni ningún espacio filo progresista, el que efectivamente decía que del 2003 al 2015 la media de empleados públicos era del 50 y pico por ciento. El de Formosa siempre fue entre el 12 y el 14. Siempre. Aún tenía gobiernos que eran del mismo color político que el gobierno local. En Formosa de 600, más de 600.000 habitantes, solo el 21% es empleado público, que a ellos les gusta decir viven del Estado. No, un empleado público no es alguien que sea del Estado, digamos. Estamos hablando de docentes, estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando de hospitales, o sea, en Formosa nosotros, yo estoy ahora con el tema de la pandemia y del bloqueo estoy en Clorinda. En Clorinda no hay escuela privada, todo es público, ¿se entiende? o sea, cuando yo he tenido, tuve mis hijos, me enfermo, mis familiares han enfermado, han hecho tratamiento oncológico, en el hospital público, no privado, ¿se entiende? o sea, nosotros tenemos otra realidad para nosotros, la inversión en lo público es fundamental, no es menor un empleado público, no es alguien de segunda. Bueno, se ha armado todo este fantasma, la verdad que el gobernador provincial, ¿me escuchás? Sí, perfecto, te escucho, sí. La verdad que el gobernador Impran siempre ha sido bastante respetuoso, no es la primera vez que se viene la oposición, que hacen todos estos armados, que viene TN, que capta alguna imagen y la potencia y arma un relato alrededor de eso, pero retomando como iniciaste, yo no soy parte del gobierno provincial, yo nunca fui en una lista oficialista, es más, las veces que nos presentamos como fuerza política fueron de enfrentes con el Partido Humanista, con otros espacios bastante críticos con el gobierno provincial, porque entendemos que hay cosas que hay que mejorarlas, que hay que resolverlas, que hay que darle como que ya una salida, pero yo sería muy necia, muy poco respetuosa de la humanidad misma, digamos, si en este momento no reconociera que el abordaje en torno al sistema sanitario ha sido acertado. Yo no puedo desconocer eso, yo no puedo tener una mirada buitre, yo no puedo tener una mirada de estar poroteando, a ver si capturo algún votante, algún enojado, algún resalvante resentido para el que engrose la fila del Partido Comunista, no, yo creo que nosotros, por lo menos yo, reivindico la política y la reivindico desde la seriedad y desde el compromiso político. Yo la otra vez me crucé con una concejal que muy libre de cuerpo asimiló a una concejal que está a punto de la oposición, que está a punto de vencer su mandato y asimiló los centros de aislamiento para que las personas efectivamente si tienen la enfermedad la cursen tranquilamente y aislados de un entorno al que puedan contagiar con los centros de detención clandestina, muy libre de cuerpo ha hecho esa asimilación. Eso es lo que dicen y lo comentan. Y eso para mí, como yo digo, para mí uno tiene que tener la dignidad del adversario, uno tiene que ser digno también cuando es adversario, porque la política no vale todo, hay que desterrar esa idea. La política no vale todo. Nosotros entendemos que la política es una herramienta, entonces no podemos entrar a mentir desparadamente en función de dos o tres votos o de congraciarnos con alguno que otro sector. Me gustaría, antes de terminar, que me digas dos cositas, porque también tienen que ver con el despejar dudas que hay sobre Formosa. Nosotros desde este espacio venimos desde hace un tiempo largo siguiendo todo el tema de la hidrovía, la renovación de la licitación de la hidrovía y leyendo algunas cuestiones me entero que la única provincia que no tiene privatizados sus puertos es Formosa. Los puertos son estatales. Esa es una de las cosas que me gustaría que me contaras y otra más es acerca de los camiones, de los cereales que están, bueno, que es uno de los temas que aparentemente Silvio y Fran estaban ejerciendo con mucha dureza que es limitar el contrabando. Va directamente los camiones que iban para Paraguay con cereales, con soja. Sí, bueno, en principio el tema de la hidrovía también tiene que ver con esta idea del gobierno provincial de que no es necesario privatizar, que nosotros tenemos que el Estado Nacional está en condiciones de garantizar todo lo que tiene que ver con la limpieza y el dragado del río Paraná, las hidrovías nuestras, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobernador Julio Infrar ha sido muy tajante, muy tajante, pero hay algo que se sabe muy poco también y que tiene que ver con que efectivamente Formosa venía avanzando con un proyecto de polo científico muy interesante, muy interesante, que se frenó porque, bueno, el macrismo fue en el 2014. Polo científico se iba a fabricar lo que sería la materia prima para la insulina, diocitex. Se ha demonizado enormemente eso, pero lo cierto es que se pudo avanzar y bueno, termina el mandato de Cristina y no se pudo concretar. Tiene que ver con la mirada de pensar en lo público, de que prevalezca lo público. Entonces, en función en sintonía eso, por supuesto que se opone a la privatización de los puertos y a lo que tenga que ver con la limpieza, dragado y todo lo que conlleva esto. Y también hay que decir esto, esto, esto de privatizar, también coloca, da roles a las provincias y el rol que tendría formos sería de ser una plataforma de contrabando. Ese es el rol que nos asignarían a nosotros. Y nosotros no obligamos a ser la plataforma de contrabando. Entonces, por ende, nosotros vamos a pensar desde otro lugar a la hidrovía. Nosotros no vamos a estar de acuerdo jamás con la privatización. Y que es perder soberanía. Eso es algo casi obvio. En el artículo que yo escribo ahí digo, bueno, dentro de las muchas cosas que se cuestionan, que lo más visible tiene que ver con los sanitarios, pero también está esto de fondo. También está la negativa del gobierno provincial a avanzar con la privatización. Y nosotros entendemos que los intereses no se están puestos ahí. Que lo otro, bueno, sí, también, porque, a ver, a los días de haber estado acá en Formosa, Patricia Bullrich dijo que efectivamente las vacunas hay que venderlas, digamos, ellos son absolutamente conscientes el negocio que hay detrás. Ahí tenés el contacto de lo público y lo privado. Se ha vacunado toda, donde no hay una sola persona mayor de 60 años que esté sin vacuna, imaginate, no hay nadie, no hay nadie. O sea, es la tranquilidad que uno puede tener cuando sabe eso. No hay un solo docente en el lugar donde estoy que no esté vacunado. Escuchame, estamos hablando de otros mundos prácticamente, claro que van a demonizar y van a decir las barbaridades que dice y la gendarmería en función de todos estos controles que ahí también está controlando qué pasa con tanta camionada de soja y también le está decomillando la soja, lo cual lo lleva a estos tipos que realmente están en otras frecuencias que no tienen nada que ver con los intereses populares, se enojen y sean capaces de hacer lo que sea, como es que tenemos hace un mes montado acá todo el aparato de TN para subir imágenes, para hacer seguimientos, montajes, en fin, esta ha sido la realidad de Formosa de hace un mes y pico que es cuando han endurecido sus medidas esta triangulación siniestra que tenemos de corte suprema, medios hegemónicos de comunicación y la oposición rastrera. Soledad, me gustó mucho hacer este repaso de lo que es Formosa con vos. Vamos a seguir, te voy a volver a llamar pronto seguramente para seguir conversando, profundizando porque me pareció interesantísimo, se nos va el tiempo ahora, por eso tenemos que ir a Formosa entonces. Esperemos que que bien termine esto nos puedas visitar porque hay un montón de cosas que sería bueno también que lo conozcan y lo vean. Absolutamente, me encantaría. Te mando un abrazo muy grande y muchísimas, muchísimas gracias por esta nota. Muchas gracias a todos ustedes, un beso. Un beso grande. Era Soledad York, responsable política del Partido Comunista de Formosa.